Lo que yo preveo para este fin de semana en cuanto a complejo que recibe Defensores de San Marcos es que no va a poder adelantar la fecha para el viernes porque el viernes está confirmado que juega el fútbol femenino de local recibe su fecha, así que está ocupada la cancha de complejo El viernes es descartado por eso, el sábado me parece a mí, no sé qué coincidimos en que la gente, nunca hay buenas recaudaciones los sábados La gente no va a la cancha el sábado, salvo que sea una final, una cosa así Así que quedaría el domingo a última hora Es un riesgo a última hora, pero también es un riesgo porque está pronosticado lluvias para el día domingo No sé en qué cantidad se vería afectado o no el campo de juego pero también es un riesgo el hecho de dejarlo para el domingo a la noche si llega a llover No quisiera estar en los pantalones de los que tienen que tomar decisiones Para nada, porque está bastante complicado Bueno, vuelvo al partido anoche, ¿viste el partido? ¿Viste el golazo de Cavani? ¿De eso no vas a hablar? Sí, por supuesto, lo vi, vi todo el primer tiempo del partido de Boca y algunos minutos del segundo tiempo Un golazo de Cavani, sí, hermoso De Champions, de nivel europeo Muy lindo, muy lindo gol, teniendo en cuenta que estaban con un jugador menos Bueno, y vi hasta los 15 minutos del segundo tiempo y cuando dije esto, ya está Ya está liquidado No hay vuelta atrás Hubo incertidumbre hasta el final, ¿eh? Hubo varias, sí, 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 después estuve ahí investigando y vi que hubo varias atajadas de Chiquito Romero y una en el travesaño en el último minuto del partido Que mamita, ¿cuántos se habrán asustado? Ahí chau, quedábamos, no había clásico No había clásico Bueno, pero la cuestión es que ¿cómo quedaron los cruces ahora? Y enseguida vamos a la noticia local ¿Cómo quedaron los cruces? Sí, vamos con los cruces El día sábado estarán jugando Estudiantes y Barracas y Defensa Argentinos Los días de cada partido ya están confirmados Lo que falta confirmar en cada uno son las canchas en donde se van a jugar Son todas canchas neutrales siempre Sí, exactamente, Estudiantes Barracas sería en la cancha de Platense Defensa y Justicia frente a Argentinos sería en Lanús o en San Nicolás Y después ya el día domingo, bueno, el River Boca que todavía no se sabe si va a ser en el Kempes o no Y Godoy Cruz Vélez, sí está confirmado que es en San Luis Si no es el Kempes, ¿qué otra alternativa queda? ¿Buenos Aires o Rosario? Yo creo que o La Plata en Buenos Aires Y si no, Santiago del Estero me voy yo Pero no lo sé ¿Hacer ir a toda esa gente hasta Santiago del Estero? Y yo si pudiera me iría Sí, vos sí, claro Muchos hinchas, pero digo Pensando fundamentalmente en la gente de Buenos Aires, de Rosario que les va a quedar mucho más lejos Sí, pero River y Boca yo creo que mueven todos lados Llenan cancha en cualquier lado No importa, sí, la gente de Buenos Aires que aproveche cuando ellos les quedan cerca nos dejen ir a los otros A los del interior Especialmente la gente del norte, Tucumán, Santiago Que se complica muchísimo para ir a la cancha Sin duda No sé cómo va a ser el sistema de ventas y va a ser igual que la Supercopa que los no socios pudieron ir a ver la Copa Yo espero que se dé así Por esto mismo Porque yo creo que está bueno que la gente del interior que nunca puede ir a la cancha se le dé esta oportunidad de que puedan vivir este partido Un superclásico, no cualquier partido Porque ir a ver Boca contra, no sé o River contra un equipo chico La Copa Argentina te da esa posibilidad Pero siempre son partiditos comparado con esto Claro, tal cual Ojalá se juegue en el interior, donde sea Esperemos que sí Bueno, ahora sí, vamos a lo local, regional Sí, vamos a lo local Porque está confirmada una nueva velada de boxeo que recibirá Complejo Deportivo El 10 de mayo será esto a la noche Están confirmados que se jugarán Títulos provinciales Y además son 10 peleas que están confirmadas para el 10 de mayo A ver, ¿tenemos ya las peleas o todavía no? Todavía no Sabemos que son 10 y que hay varios títulos Exactamente, que hay títulos provinciales en juego Que son 10 peleas confirmadas Pero todavía no tenemos quienes estarán participando de esta velada Apenas lo tengamos, por supuesto que lo traeremos Claro que sí 10 de mayo en Complejo, entonces 10 de mayo en Complejo Así que a todos los que les gusta Y las que les gusta el boxeo A guardarse esa fecha Decirle a Tommy que prepara el traje Bueno, muy bien Preparado Que esta le toca conducirlo ¿Algo más? Sí, quiero destacar hoy que hay Champions a las 16 horas El Manchester City recibe al Real Madrid En la ida había sido empate 3 a 3 Y además el Bayern Múnich que había empatado 2 a 2 Recibe al Arsenal Así que jugamos nosotros Mi equipo juega ¿Vos sos del City? Tu equipo No, tenés alguna preferencia No digo, seas hincha de Pero ¿alguna preferencia así a nivel europeo de clubes? No, no, la verdad que no Pero en este caso sí tiro un poquito más por el City Me gusta más el City ¿Te gusta el City? Me gusta más el City Bien, y por los argentinos, por un montón de cosas Sí Me parece que hay tradición ahí de Tal cual Bueno, mañana veremos Tenemos otra grieta armada acá Entre no solamente Boca River Sino también el City con el Real Vamos a ver Ya vamos a arreglar mañana mano a mano Gracias, Bebe A ustedes